Hola, el día de hoy voy a mostrarles unas piezas que he adquirido de segunda mano, van a ser de ropa principalmente y quiero comentarles un poquito más también de el camino que he estado llevando en todo este tiempo que tal vez no se los he podido enseñar por aquí, pero si ustedes quieren ver qué piezas compré, cómo las combino con otras, cuál sería mi visión, entonces espero que se queden conmigo. Ah, bueno, cualquier cosa van a escuchar ustedes nombres de tiendas y para eso yo quiero llevarlas a otro video que les dejo en la parte de la descripción. En este video yo les muestro las tiendas a las que yo normalmente iría. Todo comenzó porque estuve un poco frustrada conmigo misma, es interesante porque vi videos anteriores y yo he pasado por este proceso otras veces. Como que de eso era el intento de ir al armario, ver qué puedes utilizar y como que no sabes qué combinar con qué. Siempre he tenido esta expectativa, esta ilusión de vestirme como, ay no sé, como muy diferente. Como que usted ve a esa persona y dice, wow, qué bonito combinó la ropa. Descubrí esa teoría de que diferentes formas del cuerpo van a poder como mostrarse, lucirse mejor con ciertas piezas. Y yo en lo personal, no sé, amé el concepto, me gustó mucho. En base a eso, yo lo que hice fue pues apartar la ropa que no funcionaba. Era de ahora sí, pues pensándolo bien qué ropa necesitaba. Y eso es lo que van a ver ustedes el día de hoy. Yo sé todo este discurso para al final terminar diciéndoles eso. Pero por eso fue. Me encantan las enaguas, pero tengo que confesar que no utilizo mucho. Y una que me llamaba mucho la atención porque yo la había, me la había probado aquí y allá, ¿verdad? Y me había gustado mucho, pero era como, ay es que siento como que me traga la enagua. No sé, me entienden. Como que se ve muy pesada la parte de abajo, muy larga y así. Pero me di cuenta que la enagua con un largo como este que les voy a enseñar, me encanta. La enagua recta, larga, tiene elástico en la cintura. Bueno, que yo creo que este elástico ya se gastó, digamos, ya se utilizó demasiado, entonces ya no sirve el elástico. Puede que pueda volver a ponerle así, tal vez podamos volver a que la enagua quede como originalmente quedaba. Tiene un cíper a la par. Y me encantó porque, como les digo, querían en agua negra y querían en agua negra básica, larga. Y no había podido conseguir una que me quedara. Esta me queda un poco grande, pero yo creo que modificándola a ver muy bonita con un top X. No importa qué top. Eso es lo que me encanta de las piezas que escogí, que no va a ser difícil de combinarlas con otras incluso con lo que ya tengo. Así que este es el primero. 250 colores. Era una promoción que tenía Sinaí de 50% en el área de piscinas. Este fue en Cleveland. Yo quería, yo quería montones. Un cardigan. Este es un cardigan que... Ustedes saben que me encanta el color café o cremita. Ok, mala noticia. Perdón por interrumpir, pero mi cámara se descargó, entonces voy a tener que hacerlo con el celular. Este sería entonces ahora sí el suétercito. Este es de Liz Claiborne. A mí me encanta esta marca. Casi siempre me gustan mucho las piezas de ella. Y este es en talla L. Yo lo quería así, que fuera cortito, que tuviera los botoncitos adelante, que fuera como tejido. De hecho, le mando muchas salvas a Ceci porque creo que se los enseñé en una transmisión y me dijo cómo ustedes le harían enseñaros cómo utilizarla porque yo tengo una. Entonces me gustaría tal vez en el futuro hacerles videos estilizando diferentes piezas, pero de acuerdo a lo que yo pensaría que se ve bonito, no sé. Ahí ustedes me cuentan por qué opinan, pero este me costó 450 colores. Cosa loca, cosa loca. Yo sé que tienen que ver personas que crean en la ley de atracción, entonces ahí vos me dirás, esto es por la ley de atracción. Yo quería un suéter, mini suéter igual como un cardigan, cortito, negro. Y ese día yo me acuerdo que incluso estaba lloviendo y yo estaba ya bastante cansada y no encontraba, no encontraba, no encontraba el que quería. Y yo era como necesito el suéter negro, necesito el suéter negro y apareció. Lo único malo, lo único malo está en que yo creo que la manera en cómo lo lavaron hizo que se encogiera, entonces me quedó un toque apretadito. En los cajones de la tienda me encontré este vestido. Ahora, yo estaba muy indecisa con este vestido. Este vestido me lo encontré como medio desarmado, ahora ustedes van a ver a qué me refiero. Y yo incluso me lo probé, o sea, yo me lo puse por encima de la ropa para verme en el espejo y yo me lo puse como dos veces. A la segunda vez una muchacha se me acercó, o sea, que me iba pasando, ¿verdad? Entonces a la hora de pasar en frente a mí yo me dijo, ese vestido le queda muy bien. Y yo era como, no, yo creo que sí. Yo me lo imaginé con muchas cosas este vestido de este tipo de material de mezclilla. Es muy versátil. Creo que este pantalón me lo encontré en Punto Americano. Yo les cuento que he estado buscando montanés un jeans en específico y estoy como determinada a comprarlo de segunda mano, solamente que es exageradamente difícil. Pues hay que encontrarlo en la talla de uno, hay que encontrarle un buen material, buen estado y pues buen precio. Pero, pero, sorpresa, me encontré jeans, jeans, un pantalón jeans en color rosado. Una bonita manera de cambiar tal vez como que el estilo, de no verme como básica tal vez, sino verme un poquitito diferente en aquellos días que yo me sienta, no sé, diferente. En la misma tienda, Punto Americano, me encontré este, que creo que le dicen short, bermuda, corto. Pero yo me lo imaginé con chancletas y con una t-shirt. Se vería tan bonito, como tan fresquito, tan, pero aún así se sigue viendo como muy lindo. O sea, como que le puse esfuerzo a la cuestión. No me quedó exactamente como yo quería, yo quería que fuera un poquito más flojo, pero no me quejo. Creo que estos tres blusitas a continuación las compré en tiendas Faraz. Las compré el mismo día, creo. Y el primero sería esta blanca. Por lo que la amé fue por las tiritas. Y es blanca, es corta y es talla M. Y yo tengo una color piel y la utilizo montones. Bueno, este es más como un leotardo, o sea, lo enterizo. Pero este me pareció muy bonito, sobre todo con blazer. Creo que me costó 1200 colones, creo. Sería este otro top. Lo que más me gustó fue el detalle en el busto y en como todo alrededor de las tiritas. Me pareció tan lindo. Es como, les dicen las baby tees, hace como una blusita así, femenina, curtica. Esta, que es totalmente fuera de mi zona de confort. Totalmente. Tiene, creo que le dicen cuello de vaca, creo que es. Que es un tipo de, en el busto, que es como, que cae. Y en la parte de atrás es como todo peladito, tiene una tirita. Esta es de la marca Zaful. Zaful es una marca fast fashion. Este va a tener, o sea, se tendría que utilizar como con, ya sea pasties, ¿verdad? Para tapar las boobies. O tal vez un, bueno, yo tengo un brasier ahí muy interesante. Vamos a ver si para este video me arriesgo a ponérmelo porque yo quiero que se vea como siento que se debe, o sea, que no se vea el brasier. Luego sigue esta blusita negra. La compré en Cleveland también. Esta me costó 990 colones. Me encantó la tela. Es como, digamos, que tejida, digamos. Es como un tipo de fibra tejida. Y es muy, muy fresquita. Me gustó mucho por el que el lado de la boobie, ¿verdad? El busto. Tiene como una línea. Y me gustó mucho que fuera básica. Esta fue un hallazgo de una amiga con la que andaba. Y yo estábamos, es que nosotros estamos buscando ahora como locas cuello de tortuga. Y esta la encontró ella. Y me dijo, esta es para usted porque esta es una talla que no le va a quedar a ella. Y el color lo amé. Interesante, nota interesante. La muchacha me dijo, como que interesante. Muchas personas se han medido esta misma blusa. Y ninguna se la ha llevado. Entonces, mi amiga y yo era como, no me diga eso. O sea, será que no será buena. Entonces yo, ¿verdad? Dijo, no, no, no. Eso quiere decir que eso es para usted. Entonces yo, está bonito. Está bonito. Así. Y sí. Entonces puedo poner cadenitas incluso. La siguiente es una blusa que me pareció muy hermosa. Me encantó. Los colores. Es como acuarela. Está hermosa. Es muy suavecita. Yo hasta por un momento pensé que era seda. Pero no. Es poliéster. Y es súper fresquita. Lo único es de que, pues, como les digo, de acuerdo a esas reglas, ¿verdad? Que les estaba comentando. Este tipo de blusitas con estos vuelitos acá no es como lo más favorecedor. Y aún así yo lo compré. ¿Por qué? Porque como les digo, digamos, es más como una guía interesante que te puede ayudar mucho. Pero me gustó mucho porque yo me lo imaginé, yo no sé, jeans. Porque es como este complemento como que sigue siendo muy versátil. Esta blusa tan hermosa, perfecta, ¿verdad? Que venía manchadita. Venía como unas rayas como negras, así como manchitas como amarillas y cafés. Y yo lo que hice fue utilizar estos polvitos de Clorox. O Clorox. Que yo les enseñé en un reel aquí en Instagram. Eh, aquí en Instagram. Aquí en YouTube. Y lo que la amé fue por las mangas, el cuello. Yo, oh, ustedes lo saben. En Pinterest yo he tenido varias imágenes así guardadas. Y yo, ¿será que algún día me encuentro una así? Esta yo creo que es como lino. Blusita, esta la compré en la primera. Y pues nada, me gustó mucho porque tiene mangas cortas. Tiene acá para hacerle un lacito. Es un color muy bonito, básico. Es como tipo, como kaki, ¿no? Como verde kaki, café, frío, una cosa así. Y yo estuve contemplándolo montones porque yo sé que es un poquitito extravagante. Pero, por tener manga corta y el detalle del cuello, me convenció. Es algo sencillo y verse aún así fresquita. Y con esa blusita, no sé, se ve. Siento yo que muy bonito. Bueno, en esta promoción de cine ahí de 250 colones, me encontré este suéter. Es un suéter de cuello de tortuga, ¿verdad? En eso sí, yo no sé qué tan buena será la idea, ¿verdad? Porque cuello de tortuga en este clima, como que no. Ok, interrumpo otra vez porque se me olvidó enseñar esta en agua. Esta en agua verde, es como un verde musgo. Muy, 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 muy bonita. Algo que me encantó fue la estructura que da. No sé si ustedes ven aquí, es como ajustadito. Viene aquí como, como velcro. Y es hermosa. Me encantó. Yo dije, no, está bien. Yo soy, no sé si ustedes han notado que yo sí de comprar cosas como que no muy caras, ¿verdad? Pero siento que tengo que irme empujando a estar, ¿verdad? Comprando cositas que valen realmente la pena, como esta en agua, que me encanta, me encanta. Y aquí está ahora el suéter. Entonces, ahora sí, sigamos. Pero es un suétercito relativamente largo, mangas largas también, color hermoso, como un lila, como un morado lila, ¿verdad? Más o menos. Y me gustó mucho por la tela. Este me lo encontré, entonces, en esa promoción. Este, esta blusita la compré en Cleveland y me costó 450 colones. Es esta. Ven, yo hablando como de, ay, es que qué pieza más salvaje, ¿verdad? Pues no, veamos esta. Esta tiene, no me acuerdo cómo es el diseño de la tela, del nombre, pero el color, el color. Es café, como con terracota, como con amarillo. Es hermoso. Yo este me lo imagino con una, me lo imagino como con cadenas doradas. Y no sé, como puede ser pantalón o un agua y el otro se ve lindo. Creo que uno de los pantalones, que yo creo que es de mis favoritos de este año, iba a ser este. Lo compré en Cleveland. Y el largo, tiene bolsas, es hermosísimo. Un toque, un pelín picoso, pelín, porque tiene lana en las fibras de él. Creo que es poliéster y lana. Pero es la cosa más hermosa de la vida. Yo lo amé, yo lo amé. Puedo utilizarlo de tantas maneras. Vamos con las tres piezas por las que pequé en el área de los suéteres. Pero ustedes, yo creo que me van a dar el visto bueno. Porque yo como que les voy a decir, tal vez les convence. Lo primero sería, bueno, me encontré en el cajón de Cleveland estos tres suéteres. Y yo era como, wow, muy básicos. Nunca he tenido un suéter así. Y de hecho, me lo estaba combinando con varias piezas que tenía en la mano ese día. Y yo era con todas maneras. 450 colones cada una. Cada uno de estos suéteres. 450 colones. Me sorprendía. El primero sería este hermoso. Es como un cuello de tortuga diferente. Parece como un Mugneck. Vean. Es un cuello de tortuga más amplio. Vean el color. Yo es que lo que más me enamoró, aparte del cuello, fue el color. Porque, como les digo, yo he pecado de tener piezas como muy, de un color muy difícil de combinar. El segundo me encantó también. Obviamente, pero algo lo compré. Pero me gustó mucho porque hay diferentes maneras de utilizarlo. Es un suéter igual. El color está muy bonito. Son grises y blancos y negros. Es en cuello uveta. Una de dos puedo hacer. Aunque la verdad una de ellas nunca lo voy a hacer. Pero sería hacerlo crop. Hacerlo cortico. Cortico se vería hermoso de muchas maneras. Pero me gustaría pensar que lo puedo combinar, ya sea por ejemplo, con un vestido por debajo y así como que modificarlo un poquitito. Acomodarlo un poco para que se vea bonito. Y por tener el cuello así, incluso lo podría utilizar con alguna blusita por acá. Y el último me enamoró la idea, sobre todo. Este fue el primero que me hizo pecar por el color terracota. O es terracota o como un naranja quemado. Pero este es el que andaba junto con una, creo que era un vestido. Y que era, oh my gosh, incluso con un vestido y el por debajo se ve lindo. Porque el color llega a resaltar mucho. Muy, muy lindo. Es un color cálido, muy bonito, que va con mi complexión. ¿Se acuerdan el pantalón que les comenté? No, yo les comenté o no sé si les comenté. Pero yo estaba buscando un pantalón de un lavado de este color. Que fuera pues talle alto y que fuera recto. Eso es lo que quiero yo. Me encontré este en Punto Americano. Me pareció la cosa más linda. Este lo estoy agarrando así. Seguro me lo estoy poniendo medio con cuidado. Y lo verán medio susitos porque no lo he lavado. Pero quiero enseñárselos a incluirlo en el video. Queda esta ya talla media. Que es lo único que no me gusta. Pero me gusta un montón. De hecho, todo lo demás. Entonces, me encantó. Creo que sí me lo voy a dejar. Pero si no hay ustedes, lo verán tal vez. No sé si lo ofrecen. Pero me gustó muchísimo. El otro sería este pantalón de 700 también. Que amé el color. Pantalón de vestir. Y este lo amé por el color porque no tengo color así. Es un color rico, cálido. Es de estos pantalones como de lino que son muy fresquitos y que caen muy bonitos. Un señor en la tienda me dijo, muchachos, ¿usted se dio cuenta del ruedo? Y yo sí, sí. Porque acuérdense que yo puedo cortar el ruedo y hacer uno nuevo. Aparte de que el largo ya necesitaría recortarlo. Entonces, todo bien. Yo por mientras los dejo. Para hacer un experimento. En total compré 20 o 22 piezas. Ahí se me olvidó el número. Pero aquí se los dejo en la pantalla. Y gasté un total de 18 mil 870 colones. Ahora, cuéntenme con ustedes. ¿Estuvo bien o no estuvo bien? Yo estoy sorprendida. Prefiero ya no salir más. Muchas gracias. ¿Verdad? Ya no voy a ropa de segunda por un tiempo. Pero cuéntenme con ustedes qué opinan. Espero que les haya gustado las combinaciones. ¿Verdad? Y nos vemos por el siguiente video. Que pasen un muy bonito día. Muy bonita semana. Cuídense mucho y nos vemos. ¡Chao!